¿Qué dice la Biblia sobre el rapto? ¿Cuándo será el rapto? ¿Se quedarán cristianos en el rapto? ¿Es el rapto antes o después de la gran tribulación? ¿Habrá una segunda oportunidad para los que se queden en el rapto? Hoy vamos a hablar de todo esto. ¿Qué dice la Biblia del rapto? Compartiré con usted 7 cosas que debe saber en cuanto al rapto. Ya comenzamos. Vamos a comenzar leyendo 1 Tazolonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Para comenzar, número uno, la palabra rapto no aparece en nuestras traducciones. Sin embargo, la traducción de la Vulgata Latina traduce la palabra arrebatamiento, que ahí en el original es repimor o rapimor, que se puede traducir como tomado. Y por eso es que muchos maestros han usado esa palabra y de ahí viene la palabra rapto. Sin embargo, yo prefiero la palabra arrebatamiento y es la que tiene la Reina Valera 1960. La palabra arrebatados viene del griego harpazo, que significa agarrar, sacar por la fuerza o quitar. Me gusta la palabra arrebatados, pero si usted prefiere usar la palabra rapto, en realidad no tenemos ningún problema con eso. Hay muchas palabras que no están en la Biblia y de todas formas se usan, como el concepto de Trinidad, por ejemplo, o la doctrina de la Trinidad. Y en realidad la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero nosotros la usamos. Entonces no tenemos problemas con usar la palabra rapto. Yo prefiero usar arrebatamiento. Número dos, la idea de un rapto y luego siete años de tribulación es una idea premilenialista dispensacionalista. Es una idea nueva que tiene menos de 100 años. Los padres y teólogos de la iglesia en realidad no usaban esta idea, no creían en esto, incluyendo a Agustín y a los reformadores. Ellos tenían otro punto de vista. Yo explico más sobre esto en este video, donde hablo del milenio, el reino milenial de Cristo. Lo puede consultar cuando terminemos hoy. Número tres, en realidad el arrebatamiento es parte de un evento que sucede dentro de la segunda venida. Y como vimos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la segunda venida es un evento. Y como vimos ahí, dentro de ese evento, los muertos en Cristo resucitarán primero, que es la resurrección. Luego los que hemos quedado se hemos arrebatados, se hemos levantado para juntarnos, para estar todos juntos y recibir al Señor en las nubes. Y luego, a partir de ahí, estaremos siempre con el Señor. Entonces, no es como lo dividen los premilenialistas dispensacionalistas, que dicen que va a suceder el rapto, y luego van a haber siete años de tribulación, y luego viene un milenio, y luego viene otro, el Señor regresa otra vez, y hay una guerra en la primera, en la segunda, en la segunda primera venida, o en la primera segunda venida, y en la segunda segunda venida, lo cual es algo confuso. No es así, porque la segunda venida, en realidad, es el cierre. Y eso lo explico más en estos videos y en la serie de profecía bíblica, y voy a dejar el enlace debajo para que usted, con tiempo, con calma, lo estudie y pueda consultar todo eso. Número 4. Inmediatamente después de la segunda venida, con la resurrección y el arrebatamiento, ocurre el juicio. No es mil siete años después, como lo dicen los premilenialistas dispensacionalistas, o mil años después, como lo dirían los premilenialistas históricos. En realidad, como dije antes, la segunda venida de Cristo es el cierre. Sí, después de ahí viene el juicio, y luego viene cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué creo yo que seguido de la segunda venida viene el juicio y no mil años después? Porque la palabra me lo dice. Mateo capítulo 25, mire lo que dice el mismo Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjese, ¿cuándo se siente el Señor a juzgar? ¿Cuándo se siente en su trono de gloria? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Esa es la segunda venida. Cuando Cristo viene en la segunda venida, ahí, seguido de eso, ocurre el juicio. Y aquí lo dice. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta al pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha o a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. Número cinco. Quien se quede en el arrebatamiento no tendrá una segunda oportunidad porque la tribulación no será después del arrebatamiento, sino antes. De hecho, ya hubo gran tribulación en el año antes del año 70 después de Cristo. Y también habrán tribulaciones en el futuro, en la antesala de la segunda venida de Cristo. Sí, pero en realidad no en la manera que lo enseñan los premilenialistas. Eso lo explico también en el video El Reino Milenial de Cristo, que le puse acá el enlace y en la serie de profecía bíblica. Ahí lo explico en detalle. Sí, número seis. El arrebatamiento no ocurre como enseñan las películas. Eso es sensacionalismo. La imagen de Pablo en cuanto al arrebatamiento es muy diferente. Pablo habla como especie del regreso de un soldado romano, de un general o de un centurión que regresaba de la gran batalla y el pueblo salía a recibirlo a las afueras de la ciudad. Y luego entraban con ese centurión y con las legiones victoriosas, entraban a la ciudad. Entonces salían a recibirlo y entraban a la ciudad. Y esa es la manera en que Pablo nos lo enseña. Y es en realidad la imagen que Pablo nos da hablando a esa cultura que sí entiende ese lenguaje. Número siete. Para los que preguntan si nos hemos quedado en el rapto, no. No nos hemos quedado en el rapto porque no ha sucedido. El rapto no ha sucedido porque la resurrección no ha sucedido y es evidente que usted no ha visto a nadie resucitado. El juicio no ha ocurrido. Las naciones no han sido juzgadas. El diablo no ha sido echado al lago de fuego. Y todavía no tenemos evidentemente cielo nuevo y tierra nueva. Entonces la segunda venida de Cristo no ha ocurrido. El rapto, que es un evento que ocurre dentro de la segunda venida de Cristo, tampoco ha ocurrido. Aquí le dejo la serie de profecía bíblica donde respondemos a estas respuestas y a otras más en todo lo que tiene que ver con la profecía, incluyendo las profecías de Mateo 24, la segunda venida de Cristo, tribulación, milenio, juicio, cielo nuevo y tierra nueva. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Seguimos adelante. Bendiciones.